¡Hecho! ¡Arriba Tatuna! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Vamos! Tu amor es una herida que supone mi temor y hará Tu risa es una bomba que no se desactivará Hablar mi amor contigo en desesperar Segura novia Querer descubrir a un tren que nunca va a arrancar El día se recordó, yo solo era la peorza Así entendí que nadie está vinculando del amor Y el trato de que no quisieras novia nuestra historia Me voy a animar una parte para terminar esta canción Porque no escribo la vida en freclo de extorsión Prefiero quedarme conmigo Prefiero un punto y aparte a que vuelva a darme Un punto suspensivo Y con olvidarse del ruido Cada uno en su propio camino Habrá que apuntar a la agenda A los sueños pendientes que nunca cumplimos Amor Amor Señor Amor Él es un tema versus ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!